Resulta que aquí trajimos estas foticos, las voy a presumir por acá, unas foticos de algunas bolsas, ¿no? Pues estamos con la experta en bolsas, ¿no? Que se volvió viral el compartir cómo identificar una bolsa fake. Entonces, pues ahora necesito que nos digas, por favor, cuál de estas bolsas tú crees que son originales o fakes, ¿ok? Ok. Nos vas diciendo. ¿Esa qué? Esta es una Hermes. Pero se la bañan con las fotos, oigan. Tampoco te vamos a traer aquí toda la manada de bolsas, ¿verdad? Para que las toques. No, va a ser bien complicado. Ay, no sé, se ve medio rara. A ver. O sea, tipo, sí sé que existe, pero no me convence ese candadito ahí. Bueno, podemos dejarlo ahí a un lado. ¿Y ustedes saben si es fake o no? Esta, nosotros no somos expertos como tú. Mentira, en algunos casos sí sabemos cuáles son fake. Esta yo creo que esta sí es original, esta es fake, esta es fucha, es fake. Sí, ándale, sí saben. Esta es una Chanel, las van a estar poniendo en pantalla. Sí. Esta Chanel es la mini Classic Square. Pero pues sí, se ve original. O sea, aquí en la foto, simple vista. Estoy bien. ¿Esta? Esta valenciaga es fake. Es una copia de la hourglass. Ella es fake. Sí, sí, sí. Me encanta porque ella hizo un videíto en TikTok. Es que ni la forma es, ni la forma. ¿Cuál era la TikToker que tenía esa la bolsita fake? No, es si no, pero sí, no, no, no. ¿Quién? No, no, no es de aquí. No, pero que se decía que siempre es con marcas de lujo y entonces ella dijo, ay, pero por aquí es fake. Pero sí es fake. Esta es Chanel Boyback, una edición especial. Pero no, la cadena se ve fake. Ya. A mí me daría miedo ir a algún lugar vestida quien sabe cómo y que me ve y me diga, esta es Gucci también es fake, lo siento. Ah, claro, gracias. Y esta es la última. Esta es Valentino. Sí, me acuerdo cuando la sacaron, pues aquí la foto se ve original. Se ve muy bien. Se ven padre. ¡Bravo! ¡Excelente! Pasaste el examen. Pasaste la prueba.